Y aquí vamos a seguir platicando mientras se viene un chaparrón de agua, porque nosotros no le tenemos miedo a nadie, mucho menos a una tormenta como esa que se ve que se quiere cuadrar para acá. Y aquí en este video les voy a explicar cuáles zapatos se ha puesto la mentada vieja loca de la sovaca. Cuando yo tuve comunicación con esa vieja loca, es que yo deseara decirle más, pero quiero cuidar de la comunidad que pasa en estos videos. No crean que yo tengo miedo de pegarle una gran puteada a esa vieja hija de su puta madre. No, no tengo miedo, porque yo no tengo madre, ni padre. Yo no tengo nada, y ella sí ha de tener la vieja perra esa. Cuando ella tenía comunicación conmigo, la vieja hipócrita, hablaba peste de la vaca. Que incluso ella me dijo unas cositas que yo le grité a la vaca. Porque la verdad de las cosas que yo, mi canal no era de chisme. Yo no tenía mucha información de lo que eran estos personajes. A mí me ayudaron para defenderme. Yo se los dije una vez a ustedes, a todas ustedes que me vienen siguiendo, que me vienen apoyando, ¿se acuerdan? A mí me ayudaron para defenderme. Porque es verdad. Entonces, la sovaca hablaba peste. Entonces, ¿qué es lo que no habló hasta de la supuesta marida que tiene la pobre lamentada vaca? Entonces, vino la sovaca y hablaba de todas las desmueladas que tenía la vaca en el elenco. Pero nunca se me vino a la cabeza a mí que lo que quería la sovaca era traérselas para el canal de ella. Eso sí, nunca se me vino a mi mente. Porque la vieja lo que andaba buscando era que le pegaran una patada en el culo a la vaca para que se vinieran con ella. Así de fácil y sencillo. Empezó lamentada sovaca a comunicarse fue primero con la vieja esta ridícula de Panamá. ¿Saben qué hizo esa vieja ridícula de Panamá? Me mandó a decir con ella, con la vieja pasmada esta boca de excusado, que no la mencionara por favor. Y yo bien creída que hoy yo dije, oh no, 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 cuidado, entonces esta sí es una buena abogada. Oh no, no, cuidado, entonces esta sí es una persona con título que está buscando alejarse de esta plataforma, de estas redes, porque aquí son puros chismes. Y como ella es una persona estudiada, titulada, entonces pues cualquiera creía que ella estaba alejándose de esto. Si yo no les comparto el audio que esta vieja estúpida, boca de excusado, me mandó lo que decía la vieja ridícula esta desmuelada de Panamá. No se los comparto porque la vieja me bloqueó y cuando ella me bloqueó se fueron todos los audios. Y unos audios no los pude agarrar. Entonces hablaba cosas y con ella, ah, entonces comenzaron a platicar bajo de agua, así ves, de escondidita, con la dicha Patricia. Y con la vaca era una gran amiga, uy, Dios guarde, una gran mujer del elenco de respeto. Una mujer de respeto, la Patricia, una mujer de respeto allá en el canal de la vaca y Dios guarde, cuidado, no, 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 no Dios guarde, una mujer de respeto. Y hablando escondida de la vaca con la vieja de bocada. La vieja esta de Panamá fue la primera que le metió el puñal, porque yo le llamo así a la gente traicionera, a la vaca. Ella fue la primera que le metió el puñal a la vaca. Y todavía estando con la vaca, la vieja esta ridícula de Panamá hablaba y hablaba cosas feas de la vaca con la sovaca. ¿Ve? ¿Qué es lo que logró? Quitarle primero la amistad de la Patricia a la vaca. Eso yo lo supe, porque la vieja sovaca me lo dijo a mí. Di que no, vieja ridícula. La vieja esta de Panamá estaba con la vaca en el elenco y hablando en mal de la vaca con la sovaca. ¿Ve? Eso yo lo sabía. Yo nunca quise decir nada porque eso era cosa que a mí no me importaba. Pero ahora viendo que la vieja esta ridícula está metiéndose conmigo, ¿por qué me voy a quedar callada? ¿Por qué me voy a quedar callada? Díganme ustedes, ¿por qué me voy a quedar callada? En ningún momento. En ningún momento yo me voy a quedar callada. Ajá. Pero aquí va lo que yo quiero decirles a ustedes. Que la vieja ridícula de bocada ha recogido zapatos que la vaca ha botado. ¿Cuáles zapatos? Todas las del elenco. La vieja loca de Panamá. La vieja loca de aquí de Florida. La otra de no sé dónde. Todas están con la sovaca. Con la boca de excusado. Ella recogió esos zapatos que otra lo botó. Eso no tener orgullo ni dignidad. De andar recogiendo gente que en otro canal la botan como botar cualquier cosa podrida. Llena de gusanos. De hundas. ¿Esa es tu dignidad, vaca, sovaca? ¿Esa es tu dignidad, sovaca? ¿Dónde quedó tu orgullo, vieja ridícula? ¿Y aparte de todos los audios que Noti Rancho nos ha mostrado? ¿Que le pides que te duerma? ¿Ese es tu orgullo, vieja ridícula? Nunca vas a escuchar de mí, vieja ridícula, que yo me ponga a los pies de alguien a pedirle y a mendigarle amor y no le caigo bien. A lo cual vos lo has hecho, vieja ridícula. Y yo te he escuchado con mis propias orejas. Donde le pides que te cante bonito. Y Noti Rancho es orgulloso, pues. Porque él es hombre. Y él la va a meter a donde él quiera. Menos en de una vieja chuca como esa, hedionda. Que aparte que le apesta todo el hocico, así también todo el cuerpo aguado, de vieja que está allá. ¿Ve? Porque eso que solo los perros la lamben, ustedes creen que esa vieja se sacia. Dice que yo soy lesbiana y la lesbiana es ella porque ni los perros le quitan las ganas. Y esa es la cólera que tiene. Porque como ni los perros le quitan las ganas, dice que yo soy la lesbiana. ¿Ok? Así es que, ¿sabes qué, vieja ridícula? Sigue hablando de mí, que yo te voy detrás de ti. No creas que yo te tengo miedo. No te tengo miedo. Y me vas a ayudar. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo vos, vieja loca? Haciéndome el cheque más grande. Porque entre más videos subo yo, más grande es el cheque. ¿Ok? ¿Sabes de cuánto he ganado un cheque ya? Porque vos me lo has hecho de más de 500 dólares. Así es que, sigues hablando de mí y yo voy detrás de ti respondiéndote. Vamos a ver quién gana. Yo voy a ganar porque a mí me están pagando por defenderme. Y vos, vieja ridícula, no ganás pero ni una escupida. Porque nadie te cree todas tus pajas que hablas. Así es que, sigue hablando vieja ridícula, sigue ladrando, sigue recogiendo zapatos viejos. Recogió a todo el elenco de España, ahora está recogiendo a la mujer de Misael. Está recogiendo a Misael. Está recogiendo todos los zapatos que en todos los canales no los quiere nadie. Está recogiendo la peor basura que existe en esta plataforma. Esa es la verdad. Y nosotros tenemos orgullo. Porque no le andamos prestando dinero a nadie. No le andamos mendigando un cinco a nadie. Nos gusta trabajar. Y esa es tu celos. Esa es tu rabia. Porque vos, vieja, ni carro tenés. Ni carro tenés. Así es que, gente, para los que no entienden mis pláticas, si no les gusta lo que yo estoy platicando, simplemente no me escuchen. Pero yo me estoy defendiendo de una vieja que dice que yo soy lesbiana. ¿Ok? Muchas gracias por haberme escuchado hasta el final. Y hay mucho más. No te vayas. Que hay mucho más.